Mauricio D'Alessandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Informadísimas, Andrea y Cecilia. La envidia que les tengo de estar al aire así en un programa propio, en Tandil, con todo el solcito, fase 5. ¡Ah, qué envidia me da! Hoy te va a agarrar, Mauricio, el síndrome de abstinencia televisiva. No, 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 no por eso. No, porque está muy requerido. Bueno, haríamos duplex con América, con Canal 13, con Sofi, con Sofi Macashi, haríamos duplex con todo el mundo. ¡Ah, bueno! Incluso con todos en Estados Unidos. Pico no me ha respondido el mensaje, así que si vos por ahí podés interceder, estaría bueno. ¿A qué, le escribiste a Pico? Claro. No, no me lo... Está en Luna de Miel. Ah, a lo mejor está así. Bueno, Mauricio... Muy linda la novia, ¿no? La nueva novia, muy linda. Hermosa. Hermosa, sí. Se casaron al final, Mauricio. Sí, se casaron. Se casaron, así que la esposa. Sí, tiene, perdón, tiene... Eso se casaron en Francia, ¿no? ¿Dónde fue que se casaron? No, en una isla. No, en Fort Lauderdale. Creo que se casaron en Bahamas o en Fort Lauderdale. Ah, bien. ¿Y tiene validez ese matrimonio acá en Argentina? Sí, claro. Bueno, de hecho yo tuve un caso de un comentarista deportivo muy famoso, estuvo 25 años en pareja con una mujer y un día decidió separarse y la sacó padre. Le dijo, no te quiero ver más. Ah, mirá que... La mujer, en un viaje que había hecho a Las Vegas, había ido a la capilla, a la John Collins Chapel, a la capilla de John Collins. ¿Se acuerdan de John Collins? Pero, sí, claro. Por favor. Hermosa. Se habían disfrazado los dos, este comentarista deportivo muy famoso y la mujer. Y, por favor, esto no lo suban a la página. No, no, esto no va, no va. No quiero que el tipo lo lea. Olvidate. Entonces, el tipo agarró, se habían casado los dos, disfrazado de John Collins, el de JR, creo que era uno de esos. La cuestión es que la mujer guardaba ese cuadrito de ese casamiento, de esa boda, hecho en Las Vegas. Ojito lo trajo acá, lo llevó a Cancillería, lo selló, lo estampilló, le pusieron la postilla de la Haya y cuando el tipo se despertó, estaba casado con su mujer o su pareja de 20 años, tuvo que quedar en la mitad de la guita. Por suerte, después primó la cordura y se volvieron a amigar y hoy son felices. Te digo, la vanco ojitos, que ya está un escalón arriba de quien, bueno, por muchos años ha sido tu contrincante. ¿De quién me hablás? ¿De la doctora Rosenfeld? Exactamente. No me hagas ampliar la brecha ahí, que se llevan bastante mal. El otro día fuimos a una fiesta y me hicieron quedar como el diablo. Se pelearon. Aclará que fue una fiesta antes de la cuarentena, porque si no, viste, que estamos todos muy susceptibles. No, sí, sí. Mauricio, estamos todos muy susceptibles. Sí, es verdad. Bueno, Mauricio, a ver, en definitiva habías zafado del COVID, ¿no? Cuando ojitos contrajo el virus, pero ahora no. Ahora, ¿de quién te contagió? ¿Fantino? El día del cumpleaños. El día de tu cumpleaños. No, no, no. Después fue. No, no, me... No, yo... Fatino contagió jueves y viernes, 48 horas antes del primer síntoma que lo tuvo el sábado. Bien. O sea que contagió jueves, viernes, como mucho el miércoles. ¿Y vos cómo te encontrás? Pero esos son los tres días que... ¿Cómo me encuentro? Sí. ¿O cómo me contagio? No, ¿cómo te encontrás? Yo me encuentro bárbaro. Estoy perfecto. Estoy bien de salud, no tengo casi... no tengo síntomas ninguno, digamos. A veces quiero tener algún síntoma porque me da bronca. Digo, ¿cómo? No tengo ningún síntoma. A ver si salió mal el examen. Yo soy un falso positivo. Viste que el otro día un jugador de fútbol, creo, no sé, un jugador de River, Montiel, creo, le hicieron un positivo y después un negativo. Lo hizo la misma empresa que me hizo a mí, que es Laboratorio Rossi. Digo, a ver si todavía me pasó lo mismo y di un falso positivo. Pero bueno, nada, me voy a quedar en los 14 días adentro y voy a hacer de nuevo un hisopado dentro de una semana para ver si realmente lo tuve y cómo terminó. Igual continuás trabajando con tu tarea de, bueno, por un lado de abogado y de concejal también a través de las plataformas digitales. Sí, hoy tenemos, hoy recién terminó labor parlamentaria o está terminando labor parlamentaria, tenemos bastante actividad para mañana. Y creo que voy a ser el primer concejal de la historia con COVID en estar en sesión, ¿no? Hasta ahora ninguno de los que estaban enfermos estuvieron en sesión, pero como yo no tengo ningún tipo de problema y nada me gusta más que las sesiones del Consejo, mañana estaré ahí virtualmente como lo vengo haciendo desde el 20 de marzo. Tengo una buena noticia para los concejales de integrar porque al parecer el Secretario de Protección Ciudadana el viernes va finalmente a presentarse y todo lo que tiene que ver con el informe que era trimestral, pero bueno, ahora se ha anualizado. Lo dijo hoy de la maestra de la radio, así que el viernes probablemente puedan tener toda esta información. Bueno, esto para Nilda va a ser una de las grandes noticias del año porque hace mucho que ella está trabajando, intentando, digamos, no es una persecución contra Atilio de la Mayora, sino la idea de poder tener conocimiento de lo que ocurre. El otro día en uno de los programas que estuve en tele estaba Berni y Berni me dio cifras que si se replican en la ciudad de Tandil llamarían la atención y sería muy bueno para saberlo. Por ejemplo, Berni me explicó que hay menos hechos delictivos este año que el año pasado, contrariamente a lo que se habla de la cantidad de hechos delictivos como consecuencia de la pandemia, pero dice él... O sea que estás de acuerdo con la Ministra de Seguridad que dice que es un tema de los periodistas. No, Berni no dice que es un tema de los periodistas porque entre ellos se llevan como rosa en feriojitos. Pero sí lo que dijo es que esto va a cambiar a futuro y que hay que estar muy activo y muy atento porque siempre la reducción del Producto Bruto Interno en cualquier país del mundo, dijo Berni, origina o ocasiona la suba de los delitos. Y entonces esto es algo que a futuro probablemente termine complicando la situación. Hablando del delito, Mauricio, y en vista de tu profesión de abogado, ¿cómo estás viendo que en un momento como el que estamos viviendo, sobre todo en Capital y en AMBA con la mayoría de los negocios cerrados, puestos de trabajo, negocios que no volverán a abrir, sin medidas claras a la vista, ponerse a tratar el tema de la reforma judicial? ¿Es oportuno? ¿Es inoportuno? ¿Es para, como dicen algunos, tratar de zafar a algunos políticos de hacerles un juicio, de trabar todo lo que está pasando? ¿Es una cortina de humo? ¿Qué hay de todo esto? Bueno, a ver, que esta es una reforma a medida de la impunidad de Cristina, lo sabe hasta los chicos de cuatro años. Lo que ocurre es que a medida que avanzamos, es probable que también sea una reforma a medida de los funcionarios que sucedieron a Cristina durante los últimos cuatro años. ¿Por qué? Porque la política en general tiende, no estoy hablando de mi ciudad, estoy hablando de la gran política, la política nacional, tiende a taparse entre unos y otros y a transversalmente a hacer cosas que le convienen a todos. Es decir, la reforma, vos fijate, la reforma de la Corte Suprema casi seguro que no va a salir, estoy convencido de que no va a funcionar. Pero sí puede funcionar al Comodoro Pi. ¿Por qué? Porque hay que designar 46 jueces. Entonces, va a pasar lo mismo que en el año 94 con la reforma de la Constitución de Alfonsín y Mene. Como hay que nombrar 46 jueces, 23 lo va a poner la oposición y 23, más menos, lo va a poner el oficialismo. Por lo tanto, si vos sos un funcionario, como dijo brutalmente el otro día Canicova Corral, lo que dijo Canicova fue terrible. Canicova le preguntaron a la salida, ¿usted por qué cree que Comodoro Pi es tan importante? Y Canicova dijo, si los políticos no afanaran tanto, los jueces de Comodoro Pi no tendrían nada que resolver. Digamos, es crudo, es brutal, yo no comparto gran parte de la... Sí, lástima, perdón Mauricio, pero lástima que lo dijo una vez que se jubiló, porque si realmente tenía constancia de esto, siendo juez tendría que haber realizado una denuncia. Bueno, de hecho, él lo hizo, él lo que dijo es, porque se lo culpaba, ¿de qué se lo culpaba, Andrea? Se lo culpaba de haber ejercido poder omnímono en Comodoro Pi durante 30 años que fue juez. Y él dijo, yo puedo hacer esto desde Comodoro Pi o todos desde Comodoro Pi. Somos tan importantes porque se la pasan afanando. Entonces vienen acá a pedir, por favor, clemencia o que se ataque a determinados funcionarios. Fue crudo, fue brutal, pero es una realidad. La reforma de la justicia tiende, en un principio, a la impunidad de Cristina. Y si avanza respecto de Comodoro Pi, es justamente porque en el paquete van a contentar a la oposición. Cosa que es aún peor que que solo fuera para beneficiar a Cristina. Bien, continúa Andrea, salgo unos minutitos. Continúa Andrea, por favor. Ahí está. Mauricio, a ver, vamos a hablar ahora... Le echamos, que le hizo mal, le hizo mal lo que dijimos, ¿no? A ver, no, estabas hablando del tema nacional. Vamos a ir un poco a lo provincial. ¿Cómo ves también que se está llevando adelante toda esta discusión, ¿no? Cuando uno lo ve en las áreas ministeriales, en la área sanitaria, que se están pegando entre provincia y capital, que se están tirando a los enfermos, que están hablando como que ahora la pandemia es producto, ¿no? O culpa de cómo se mueve la gente. ¿Qué ves en esto de darle como ideología al virus? Es muy feo esto que pasa, ¿no? Es muy, muy, muy feo. Muy desagradable. A mí me da pena que eso pase, me da vergüenza que eso pase. Porque la realidad es que la cuarentena que se prolongó, todo el mundo sabe que se prolongó demasiado, tal vez más de lo que todos queríamos. Pero en definitiva tuvo un objetivo, que es la protección de la salud. Yo creo que se equivocaron, que se metieron, se enamoraron de la cuarentena. Y creo lo peor de todo lo que tiene la cuarentena es que para un AMBA, una región muy chica en cantidad de kilómetros cuadrados, está comandando la realidad de toda la Argentina. Entonces, vos estás en Tandil en fase 5, en Añatulla en fase 5, y tenés que atenerte a lo que ocurre acá en el barrio de Caballito. O sea, no podés, estás en un lugar donde hace 100 días que no hay un solo caso, y tenés que estar atado a lo que ocurre en el barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Es como cuando uno mira los canales de televisión. Uno termina viendo un robo en un supermercado chino, en Coglan o en Belgrano, y no hay ninguna nota sobre la banda de langostas que ataca a todos los chacareros en la zona norte de San Pati. Esto pasa con el DNU, ¿no? Claro. Mauricio, digamos, a ver, hoy veíamos a nivel nacional, digo, todo lo que está sucediendo con cosas que no hay apertura ni apertura a la vista, en esto un poco de, bueno, gobernar también con mucho miedo. Veíamos, por ejemplo, el tema de los vuelos. Hay vuelos en todo el mundo a pesar del COVID, y Argentina es uno de los pocos países que no ha abierto el tema de las aerolíneas. ¿Hay que adaptarse a convivir con el virus y presentar un protocolo para cada actividad o viviremos así en eternum hasta que aparezca la famosa vacuna que, bueno, hoy Rusia patentó la primera? Sí, lo escuchaba recién a Luis de Lía hablando maravillas de esta vacuna. Mirá, Luis de Lía, amigo de Putin. Yo ya esta mañana dije que no me pienso inocular con la vacuna si viene de Rusia. Bueno. ¿No? No. ¿Por qué? No, no. ¿Pero por qué? Porque tenés miedo que te vuelvan comunista. No. No, eso va a ser imposible, me parece. Partiendo de la base. Bueno, pero, ojo que... Yo creo que algo es mejor que nada. Yo creo que algo es mejor que nada. No, les voy a contar una historia chiquita, pero que seguro que las dos la conocen. Todos los laboratorios argentinos, los laboratorios más importantes de la Argentina, se crearon durante la década del 50. Stalin decidió, en su momento, que Rusia debía exportar tecnología, básicamente en medicamentos, y esas empresas que se armaron, se armaron bajo la fachada de familias argentinas, que son las que hoy todavía, si el Equigol todavía sigue manejando el mercado de los laboratorios, como esas empresas eran financiadas y posteadas por el Partido Comunista Ruso, cuando se cayó la cortina de hierro y desapareció Rusia, o dejó de Rusia de financiar estos proyectos en el mundo, las empresas quedaron en manos de la industria argentina. Es decir, toda la industria argentina de medicamentos tiene como origen la industria de medicamentos rusa de la década del 50. Así que, no subestimemos a los rusos en este aspecto. No, al contrario, no, yo no los estoy subestimando. No, no, al contrario. Han sido pioneros en muchas cosas, la verdad, todo lo que es la tecnología, y en investigaciones, han sido, bueno, pioneros. De todas maneras, les digo algo, yo, como cuando empezó el tema este, yo me hice seis hisopados. Sí. ¿Sos hipocondría con Mauricio? No, 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 pero, digamos, vos imaginate que yo voy ahora, vamos a suponer que yo estuviera en Tandil, y ustedes me invitan al piso, yo voy. Claro. De mínima tengo que tener un hisopado de dos, tres días atrás, porque si no, puedo contagiar. Sí, tenés que hacer cuarentena. Y dirá lo que pasó conmigo. Si venís, tenés que hacer cuarentena. Bueno, ahora te vamos a quedar cerca, porque te vamos a sacar el plasma, probablemente. El anticuerpo. Lo voy a sacar. Ah, pero podría donar en Tandil el plasma, porque hoy en Projito se va a donar al plato. Es Mar del Plata, sí, tenés que... Tenés razón. ¿Viste? Si hay el banco, le voy a preguntar hoy a... No, acá en Tandil no tenemos. Te ponen un dispositivo aquí en Tandil, te llevan a Mar del Plata, te extraen el plasma, y volvés acá a la ciudad. Claro. Y tenés que hacer cuarentena. Ah, no, no se da, el plasma no se dona en Tandil. No, porque la... La máquina no está en la ciudad. La máquina está en la ciudad de Mar del Plata, y no se puede sacar de acá. No, te lo choré en Mar del Plata, te lo quedan en Mar del Plata, ¿no? No se puede sacar de acá y mandar, porque es mucho lo que te tienen que sacar. Entonces... Sí, 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 lo sé por ojito, se odio y estuvo... Ah, tú. Y además, no te das una idea la cantidad de cosas que tenés que hacer para poder donar plasma. Sí. Te digo que no creo que nadie, no creo que muchos de los recuperados donen, porque... Es muy engorroso. La cuarta vez, no sé, sí, o ojito sale y tiene un novio o algo escondido, porque dice, me voy a donar plasma, y vuelve y dice, no, ahora mañana. Hoy fue, ya todo listo, me mandó la foto del enfermero, todo, y al rato me dice, ¿sabés que no pude? Porque no me habían hecho HIV, sífilis, o sea, tenés que hacer... Bueno, Acá, acá sumale, acá sumale. Acá sumale hoy, o sea, que ese es un protocolo que claramente sí hay que cumplir, por supuesto. Imaginate que de acá encima tenés que ir a Mar del Plata y cuando volvés, como es ciudad de circulación viral, después de haber donado y haber hecho todo esto, tenés que estar 15 días en cuarentena. No va a donar nada, no va a donar nada. Estas cosas... No me contestaste, Mauricio, lo que te pregunté. Sí, ¿qué pasó? ¿Tenemos que hacer protocolo para todo? ¿Cómo continuamos? No se puede... Yo creo que sí, yo creo que sí, digamos, de hecho el fútbol lo ha logrado, digamos, el fútbol salió y ya está haciendo el remero que ayer se le agarró la locura. Sí, vos le dijiste no lo hagas, y yo de casa decías que lo haga. No, no, porque vos no podés hacer apología de un delito. Claro, pero yo estaba en mi casa. Con realidad no se puede... Claro, vos estabas en tu casa y además yo dije, me solidarizo con él, pero no corresponde, él tiene que cumplir las normas, más allá de si estas normas, porque claro, cuando vos empezás, hasta hablamos tanto de los rusos, cuando vos empezás a hacer muchos decretos, empiezan a limitar los derechos individuales, llega un momento que terminás haciendo un zafarrancho, como pasaba en Rusia. Claro, bueno, pero a ver, hoy uno ve el caso de... Quiere tener un solo hijo por familia, o los chinos, ¿no? Pero es porque se debe hacer todo... Perdón, Mauricio, se hace todo desprolijo, porque el remero, la verdad, cuando uno ve la actividad, que la hace individual, en el medio del agua, y después ve que, finalmente, el gobierno lo habilita, al equipo nacional de rugby, a los pumas, a entrenar, cuando son 15 monos en la cancha, más el resto del equipo, a entrenar porque viene el championship. Entonces, ahí hay una cuestión de desigualdad. Yo no digo que él tenga que ir a cometer un delito, pero esas cuestiones de desigualdades, de ambigüedad, ¿por dónde pasan? ¿Qué hacen, ciudadano? Está bien, pero a ver, peor que eso, vos pensá esto, cumple años tu mamá, y vos decidís hacer... Sí, ¿cómo está tu mamá que estuvo ahí? Bien, muy bien, muy bien. Se cayó, pero está muy bien. Sí. Pero, cumple años tu mamá, y vos querés ir a la casa a visitarla, no podés, está prohibido. Aunque vivas en Tandil, y hayan pasado 100 días sin casos, o aunque vivas en Añatuya, y hayas pasado 100 días sin casos, no podés hacerlo. Pero, paralelamente, según este decreto, que rige el AMBA, y se te aplica a vos, en cualquier lugar que estás de la Argentina, si vos tenés un culto, unbanda, y profesás el culto unbanda, te podés cargar un chancho, y comértelo con tu mamá, en el culto unbanda. Podés llevar 10 amigos de tu mamá, y hacer, digo, culto unbanda, porque es... Por decir algo. ¿No te llegó a la invitación? Son 1.316 cultos, solo en la capital federal. Es decir, hay 1.316 iglesias diferentes, que pueden hacer todos los cultos que quieran. Vos no podés ver a tu mamá, pero sí podés llevar a tu mamá al culto unbanda, y festejarle el cumpleaños en el culto unbanda. Hay un culto unbanda, anglicano, católico, judío, lo que se está en todo. Viste que hay un abogado que está haciendo una presentación judicial, porque considera que muchas de estas medidas son anticonstitucionales. ¿Vos creés que esto va a prosperar, o es una cortina de humo para promocionarse en lo personal? ¿En Tandil hay alguien que está haciendo eso? No, no, en Capital. Ah. A nivel nacional. Ah, no, en Capital sí lo vi. Sí, pensé que en Tandil, ya por ahí a Vallen se le había ocurrido. No. Pero no, la realidad creo que no van a prosperar. No creo que prosperen, pese a que jurídicamente está claro que hay un virtual estado de sitio que restringe las libertades individuales, y peor que el artículo 23 de la Constitución, que dice, cuando vos querés limitar derechos constitucionales, tenés que decretar el estado de sitio y la persona afectada podrá elegir salir del país. Es decir, lo que en la Argentina hoy, en la práctica no podés hacer. Sí, claro. Porque no tenés aviones para salir. Es decir, esto es peor que el estado de sitio, pero vuelvo a decir, para que nadie me tilde de anticuarentena, a la situación en que llegamos, no hay otra solución que mantener esta ficción de la cuarentena hasta que pase definitivamente el pico que nunca llegó. Lo único que no hay que hacer es creerse el cuento o el relato de todos los gobiernos, ¿eh? Yo no hablo, acá hablo del estado, de que lo mejor que nos pasó es el estado presente, que gracias al estado nos salvamos, que el estado ha sido extraordinario y que nos salvamos de la pandemia gracias a lo inteligente que fueron los mismos tipos que compraban barbijos y fideos a más precios que vos, en el chino de la esquina o en el monarca. Entonces, esa historia de que tuvimos la suerte de que Dios nos bajó unos iluminados para conducirnos, no es verdad y no, y es intolerable para el tipo que está encerrado y sufre estos efectos de la pandemia, ¿no? Seguro. Mauricio, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO y bueno, te deseamos pronta recuperación, es un proceso, ojalá que lo transites sin síntomas. Esto que yo no lo puedo ver todos los días al programa, pero ustedes llevan alguna figura musical, un ángel a ley, a mi obra. Todo virtual, todo virtual, sí, no tenemos presencia. Ah, está, estamos llevando también, me encanta ese programa, me encanta lo que hacen y estoy ansioso por ir ahí y que me den una sillita al costado, que me dejen, como no, aunque sea algún día compartirlo. Claro, no sé si estás, él se viste para las notas la parte de arriba, no quiero que nos muestren la parte. No, no, estoy completo, ¿ahuién estás vestido? No, se lo muestro, no, estoy completo porque estoy saliendo en el eco de Tandil. Ah, te agradecemos mucho, mirá, es siempre elegante. Impecable. No, no, estoy completo, estoy completo y aprovecho, recién me escribía mientras salía con ustedes, Dayana, que es de la cooperativa de recuperadores, que la están pasando mal, pero con mucha alegría y con mucha fuerza y están peleando. digo, a veces pensamos en los que venden quesos o en los que tienen alguna cuestión vinculada al turismo y tenemos una cooperativa de recuperadores que están pasando un momento de gran tensión y bueno, la saludo desde acá, les mando mi abrazo y mi corazón, ¿no? y a todos los Tandilenses, obviamente. Sin duda. Mauricio, muchas gracias y bueno, cuando todo esto se normalice te esperaremos acá y también, bueno, a Mariana porque ya ahora, digamos que... Con su plasma salvador. Claro. Con su plasma salvador. Como que te ha superado muchas cosas, Mariana. Es verdad, es verdad. Mauricio, un encanto. Besos para ambos. Buenas jornadas, Mauricio, muy amable. Buenas tardes a todos. Hasta luego. El doctor Mauricio D'Alessandro, bueno, concejal por integrar, dándonos esta nota en la que, bueno, como siempre, pone su impronta un poco de colorido. Recordemos que, bueno, fue diagnosticado con COVID-19 por suerte está atravesando la enfermedad hasta el momento de buena manera. De buena manera. Así que, bueno, que se recupere todo. Nos alegramos.